Hey, gordito, vamos pues, que estamos muy cogidos de la tarde. Yo le dije a usted que no nos podíamos coger la tarde a la hora que... Y no vamos a tomar fresco. No vamos en bus. No es que me tocó hasta prestar un carro para poder ir a grabar. Ar manejar. ¿Qué? Ar manejar. Ah, oiga. Negro. ¿Se vio la Fórmula 1? Trabajaba allá para... No se maneja usted, va a manejar un carro. Negro, déjeme manejar, si sabes. No, pero... ¿Qué? Se busca la dirección. Y yo manejo. Ojo, pues. Eh, negrito. Ojo, pues. Sí, señor. Negro, ¿esto no cabe acá? ¿Cómo no va a caber ahí, hombre? Llémosla así por fuera, vea. No, no, pues, ¿cómo por fuera? Saque, llémosla por fuera y le ponemos un trapo rojo. Carga larga y ancha. Ah, no, ese es usted. Vamos. Gordito, vamos, pues, que estamos muy cogidos de la tarde. Negrito, mire, pues. Mire, pues, lo piloto que... Ágale, pues, vamos a ver. Negro, venga. El cloche es el de la derecha, ¿sí o qué? Oiga. ¿Qué diga, mal? Cloche. 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 Yo me voy a ir rezando esta novena, hermano. ¿Por qué? Yo ya tengo miedo. Cloche. A todos los que habéis querido en vida y después de mi muerte lloráis mi ausencia terrenal. Primero. Y conserváis gratos recuerdos. No, pues, gordito, gordito, ¿qué ojo, pues? Vale, pues, yo ya estoy nervioso, hermano, no. Ojo, pues. Mire pa'l frente, ¿y usted cómo va a poner a mirarme a mí? No. Concentrado, gordito. La ayuda de Dios. No, la ayuda de Dios. Ojo, pues. Así maneja un tío mío, así. No, pues, ¿qué, coca? Esa es la de vacancito que hacemos un daño por... Yo no voy a andar con un que... Hay que respetar las normas de tránsito, espacio, eso. Oye. ¿Qué eso? Ey, qué, coca, mi pito negro. Vamos, como pasa este rompois. No, no, no. Le doy bien a este bucho. ¿Fue muy pesado o qué? No, no, muy bien. Vamos a meter la cédula a la boca por si hay algo. Si me salió ese blanco, que me alcancen a reconocer, vea. No, gordito. Pero no es que se me van a meter. Calma, Dios mío, calma. ¿Qué se me van a meter? Saben que vamos de afán, pero así no. ¿Esto es como? ¿Yo fui y todo? No, 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 no. ¿Para qué es el pito? Para que no le atraviesen a uno. No, eso son mentiras. Calma, bol, quito el carro, pues. No, no, me lo vas a quitar acá en ese tacón. Ojo, pues, ojo, pues, me salí, me salí, me salí. No, no, ojo, pues, mire, pues. Ah, pues yo como peor, permiso, no. No, hombre, eso no se hace, hombre. Eso no se hace, ni que llevábamos un herido, hombre. Sí, yo, tipito, y ya, hombre. No, 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 gordito, en serio, es que así no es. Se me van a poner en rojo, no hay peatones. No, 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 gordito. Me fui y me lo pasé. Ah, no, no, gordito. No, 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 ahí sí no pasa. ¿Cómo que no? No, 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 orilla ese, hermano, y me entregará el carro. No, 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 ¿cómo así que no había gente? Pero si no hay gente pasada. No, es que igual las señales del tránsito hay que respetarlas. No, mamá. ¿A quién le llega esa multa, negro? Al dueño de este carro, sí, vela, ¿qué hizo? Ah, negro. No, gordito, gordito, ¿vos crees que coca por la elección Colombia? ¿O qué, pa, que está andando tocando pito? No pita cuando sea una necesidad. Pero este carro no es el suyo, yo voy a calentar llantas como en la Fórmula 1. No, 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 gordito, ah, ¿sabes qué? De una vez le digo, parquese ahí, papá, y entrégueme el carro. Ah, negro, ¿en serio? Sí, de una vez le digo, parquese ahí, y entrégueme el carro, hermano. Ah, negro, usted por, ah... Va a ver usted en qué se va, va a ir usted en bus y nos encontramos allá, pero no me aguanto más. Así no es. ¿Vos a frenar duro pa' qué? No, no, no. ¿Pa' qué me hace eso? Yo le entrego el carro a mí. No, pues la hizo hermosa, hombre. Malagradecido, es que es lo que es. Mal profesor. Gordito, acá estamos en este espacio de reflexión, hermano. No, pero usted me dejó muy triste hoy. Pero, negro, no vio cómo llegamos de rápido. No, pero... Usted me dijo que estaba allá. No, 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 lo voy a decir. ¿Qué aprendimos hoy? No, yo aprendí. Semáforos en rojo hay que esperar que cambien. No me los puedo pasar, ya ves. Sea peatonal, sea lo que sea, hay que respetar las señales de tránsito. Otra cosa, no puedo pitar tanto. Eso. Contaminación auditiva. No pitar, no pitar. Según el regreso. Ideal sería no pitar. ¿Usted no hizo el código de tránsito? No. El código 4 dice que no puede pitar uno mucho. Ajá. Y la ley, dice que velocidad moderada. Ah, bueno, está bien, listo. También la aprendí. Listo. No hacer, no hacer, no hacer. ¿Cómo se llama eso? Calentamiento de ruedas, decía yo en la Fórmula 1. Eso. Eso no, eso no hay necesidad. Usted debe conservar su lado y su distancia, su carril. Cuatro cosas aprendimos hoy. Bueno, mira, ve, una ardilla verde. No, verde. Ah, eso no hay guano, eso no hay guano. Ah.